¡Oh, hello! Con ustedes, Amara, La Negra y Kanki. ¡Woo! ¡Yo! Brinca la tablita, ya yo la brinqué. Brinca la toa hora, ya yo me cansé. Dos y dos, un patro, cuatro y dos, un seis. Un tema exclusivo de SobradoDeFlow.com ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Con la mano para arriba! Amara, La Negra. Con Kanki Mania, con la mano para arriba. Brinca la tablita, todo el mundo, con la mano arriba, pa' gostar, mueve la cintura, mueve la cadera, y cuando yo te diga, brinca. Brinca la tablita, que yo quiero que tú bailes. Este ritmo es un tallazo, brinca. ¡One, two, three! Brinca la tablita, ya yo la brinqué. Brinca la toa hora, ya yo me cansé. Dos y dos, un patro, cuatro y dos, un seis. Seis y dos, un ocho y ocho, diez y cinco. Brinca la tablita, brinca la tablita, chif, brinca la toa, brinca la tablita. Brinca la tablita, chif, brinca la toa, brinca la tablita. Los desbottados se hacen los blanquis. Si te das cuenta, yo nunca estoy tranky. Vamos a brincar la tablita todito, pero vamos a hacerlo al estilo de canki Eh, 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 pero vamos a hacerlo al estilo de canki Eh, 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 pero vamos a hacerlo al estilo de canki Y esto no pare, que siga, la rumba está encendida La gente a mí me pide que siga la alegría C por cuatro, doce, yo sé que tú me conoces Vamos a brincar la tablita, que este ritmo es pa' que lo goce Manos arriba, manos pa' arriba Dale pa' abajo, otra vez Con movimiento, eh, vuelvan a hacer Manos arriba, manos pa' arriba Dale pa' abajo, otra vez Con movimiento, eh, vuelvan a hacer Brinca la tablita, ya yo la brinqué Brinca la tablita, ya yo me cansé Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Brinca la tablita, brinca la tablita, ya yo la brinqué Brinca la tablita, ahora ya yo me cansé Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis 6 y 2 son 8 y 8 y 7 Manos arriba, dale pa' abajo Con movimiento, vuelve a hacer Manos arriba, dale pa' abajo Con movimiento, vuelve a hacer Pero vamos a hacerlo al estilo de Kanki Pero vamos a hacerlo al estilo de Kanki Gracias